Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin parar para decirte que saldrá de lo que sigo Si tú supieras como te anunciaba el espacio de mi cuerpo Como para mí tantos recuerdos en el alma cuando se llega la pasión que te pone el dolor Ven, entrégame tu amor para que el amanecedor de no tenerte Para borrarle con tus caricias mis lamentos para celebrar a mil cosas nuevas en tu piel Ven, entrégame tu amor que está en mi vida y yo la beso para darte Y que se pierde en el pasado que se duerme Que no me vas a dormir Para borrarle con tus caricias mis lamentos para decirte que saldrá de lo que sigo Si tú supieras que tu recuerdo es como un grito que se estrella en el silencio Ese vacío de beberte solo en sueño Mientras te traga el corazón por ser dueño Si tú supieras que saldrá de lo que sigo en el silencio Si tú supieras como me sangran en mis ojos mis saneros Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarme la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Y que se pierde en el silencio Ven, entrégame tu amor que está en mi vida y yo la beso para darte Y que se pierde en el pasado que está en el silencio Que no me vas a dormir Pero me vas a dormir Y que se pierde en el silencio Que no me vas a dormir Para borrarle con tus caricias mis lamentos para decirte que saldrá de lo que sigo en el silencio ¡Vamos!